Vamos a participar, todo el sector gremial va a participar porque no está de acuerdo con el paro y en eso sí vamos a apoyar a todos. ¿No están de acuerdo con el paro? ¿Por qué motivo? Por la sencilla razón de que nos estamos levantando recién de la reactivación económica y la gente, usted sabe, debe a los bancos, debe alquileres, no tenemos un sueldo, no tenemos seguro nada y por lo tanto vivimos del día a día y debemos precautelar la alimentación de nuestros hijos. ¿Cómo le afectaría a un paro indefinido? De sobremanera, usted sabe que un día trabajando, un día no comido. Hay gente que vive en alquiler, hay que llevar al banco. Si no trabajamos, no juntamos ni para el alquiler ni para el banco. ¿Y quién nos colabora en eso?